Hola amigo, el rey de los vinos Hola amigo, el rey de los vinos Son variables, como que se han unido todas para apremiarnos a los pueblos unificados en los caminos generales El rey de los vinos, hola amigo, el rey de los vinos Ayer, yo probé el vino hola y quiero dar un testimonio serio por el rey de los vinos Habiendo personal, seriamente hablando, me encantó El rey de los vinos, hola amigo, el rey de los vinos Nosotros tenemos ya el personal suficiente y los vendedores suficientes para sufrir a New Jersey, New York y toda América Hola amigo, el rey de los vinos El primer socio es Charlie Massey Él representa más de 25 productos No solamente en Nueva York y New Jersey, sino en todo Estados Unidos Esto no es un producto que llega a la televisión, a la radio Es hacer, como dicen los comunicados, Burgo y Hawaii Esto es una compañía, Riondo y UEC Que está estable con más de 25 productos Y creadores de Boca Axol Un amigo tiene como uno de sus objetivos principales El enamorar la dominicalidad Me parece que está todo bien armado, todo bien diseñado Para que este sea un gran amigo de los militares Vamos a darle la bienvenida a este vino Que todos los de los vinos, todos sin excepciones Todos los de los vinos sin excepciones Van a quedar también como yo, impregnados de su sabor y de su espíritu Las condiciones están dadas entonces Para que haya una conexión Para que haya una relación íntima Entre la dominicalidad y los ratos Este es un vino diseñado para todos, todos los tipos de personas Es un vino semidulce No muy seco, no muy dulce Es delicioso Yo creo que le va a encantar a todos, todos los vinos Aún hasta las personas que no son, somos conocedores de vino Le va a encantar Gracias por vivir todos los vinos Ayúdenlos a poder colocar en la cima del gusto nuestro Este hola amigo que es un producto de calidad Que simboliza el prestigio del vino chileno Y que simboliza además La necesidad que tenemos los dominicanos en esta ciudad De disfrutar y de pasar la vida Hacer nuestro hola amigo es un hecho positivo, es bueno Si te gusta, consúmenlo Alguien pensó que nuestra comunidad era importante Alguien, una empresa X, en este caso la nuestra Tiene confianza en este producto con respecto a nuestra comunidad Aunque es un hecho comercial De ahí saco yo, una vez más Que viva la República Dominicana ¡Qué bueno! ¡Gracias por vivir! ¡Saludate! Aplausos The King of the Wine Hola amigo, el rey de los vinos Hola amigo, el rey de los vinos En un grupo de amigos no podés faltar En la mesa, en la cena, reunión familiar La mejor reserva no llega de Chile De alta calidad, The King of the Wine Hola amigo, el rey de los vinos Hola amigo, entrete contigo The King of the Wine